En un anterior video donde listé a magos y brujas de la casa Slytherin que no eran villanos, muchos de ustedes escribieron que Severus Snape no era bueno. Y mientras leí estos comentarios se me ocurrió hacer este video, sin ahondar si Severus es una buena o mala persona, ya que no creo que nadie sea totalmente bueno ni totalmente malo. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero, y esto es, todas las veces que Severus Snape protegió a Harry, Si quieren ayudar un poco más al canal les dejo mi página de Patreon, para que sean mis patronus. ¡Comencemos! La primera vez que vimos a Severus protegiendo a Harry, fue en su primer partido de Quidditch como buscador de la casa Gryffindor. Harry estaba teniendo problemas con su escoba Nimbus 2000, la cual estaba siendo hechizada por alguien desconocido. Severus, al igual que Ron y Hermione, se dieron cuenta de esto, y rápidamente comenzó a conjurar una contramaldición, pero para que esta funcionara, debía observar directamente a Harry, así como la persona que lo estaba hechizando también tenía que hacerlo. Hermione pensó que era Snape quien lo estaba haciendo, y sin saberlo, por poco hace que Harry caiga de la escoba, al incinerar con una llama mágica la túnica del profesor de pociones. Por suerte, esta acción hizo también que Quirrell se distrajera, y no pudiera seguir hechizando a Harry en la escoba. Tras este suceso, Severus decidió ser el próximo árbitro del siguiente partido de Quidditch, para proteger a Harry de otro intento de maldición en su contra. Aunque todos pensaron que lo hacía para desfavorecer a los Gryffindor, y hacer trampa, algo que también haría ya estando ahí. Después en Halloween, Severus fue el único que no fue en busca del troll, sino sospechó que el que lo había infiltrado al colegio iría tras la piedra filosofal, así que se dirigió a donde estaba Fluffy, quien lo mordió. Tras esto sospechó que había sido Quirrell el culpable, y lo amenazó para que no tratara de dañar de nuevo a Harry, y quería averiguar cuáles eran las intenciones reales de Quirrell, ya que sospechaba que quería la piedra para la resurrección de Voldemort. En la cámara secreta, Severus salvó a Harry de ser expulsado, aunque esto no lo parezca. Él sabía que faltar al estatuto del secreto mágico era algo muy grave. Harry y Ron habían hecho que varios Muggles vieran un auto volador, el Ford Anglia. Por suerte no fueron tantos y se pudo desmemorizar a los implicados, por lo que el ministerio no tuvo que intervenir, además de que los castigos a menores son mucho más suaves. Cuando llegaron al colegio también dañaron al sauce boxeador, propiedad del colegio. Esto ameritaba una expulsión de Hogwarts, y Severus rápidamente al enterarse de todo, fue tras los muchachos y los amenazó con expulsarlos, tratando de hacer psicología inversa con la profesora McGonagall y Albus Dumbledore, ya que el director es quien puede expulsar a los alumnos. Los profesores no iban a expulsarlos de todos modos, pero Severus hizo esto para que solo fueran castigados, ya que Harry correría mucho peligro fuera de Hogwarts. Esto se nota más en el libro, y también Rowling comentó esto en una de sus declaraciones. En el club de duelo, si bien Severus no protegió a Harry y lo puso a pelear contra Draco Malfoy por puro placer, fue ahí donde Harry aprendió el hechizo que sería su insignia personal, ya que Expelliarmus es el hechizo favorito de Harry y lo usaba incluso en duelos a muerte contra mortífagos más adelante. Fue también con este con el que atacó a Voldemort, así que Severus indirectamente protegió a Harry de esta manera. En este mismo libro, tras un ataque del basilisco de Slytherin, los profesores encontraron a Harry en el lugar donde había ocurrido todo, pero Snape dice que probablemente Potter solo estaba en el lugar y momento adecuado, y no era culpable. Esto hasta sorprende a Ron y a Harry, ya que jamás habían sido defendidos por Snape según ellos. Claro que Severus aprovechó este momento para mencionar que Harry no había estado en la cena para poder castigarlo. Pero Gilderoy dijo que eso era su culpa, ya que Harry se había quedado hasta tarde con él en su oficina ayudándolo. En el prisionero de Azkaban, Severus entró al túnel del sauceboxeador hasta la Casa de los Gritos para proteger al trío de oro de Remus Lupin y Sirius Black, a quienes consideraba unos traidores. Si bien aquí también lo hizo por el odio que tenía a los merodeadores, creía que Harry estaba en un peligro real de muerte, y fue en su búsqueda. Ahí fue golpeado por el mismo Harry que lo dejó sin conocimiento. Después, cuando Remus comienza a transformarse por no tomar la poción Matalobos y pierde el control, Severus pone detrás suyo a Harry, Ron y Hermione, esto para protegerlos. Y aunque Remus se pone frente a ellos listos para atacarlos, Severus no duda en ponerse delante de los chicos para ser el primero en ser atacado y que ellos logren escapar. En la Orden del Fénix, Severus es obligado por Dolores Umbridge a fabricar Veritaserum, que es la poción de la verdad, para usarlo en contra de los estudiantes y le digan la verdad sobre el ejército de Dumbledore y sus intenciones. Pero Severus al propósito retrasa la preparación de la poción para que no sea usado en los estudiantes, ya que además esto era un abuso muy grande en contra de ellos. Y bueno, Severus también los atosiga, pero no a ese grado. Aquí es cuando Harry también le dice a él un mensaje en código para advertir que Sirius Black estaba en peligro. Severus se comunicó con el número 2 de Greenwood Place para saber si Sirius estaba bien y al saberlo rápidamente buscó a Harry pero él ya se había ido al departamento de misterios, por lo que dedujo dónde había ido y le advirtió a la Orden del Fénix para que fueran en su ayuda a buscarlo. Por petición de Dumbledore, Severus también debía enseñarle a Harry a usar la Oclumancia para que Voldemort no pudiera manipularlo con la mente por su conexión que poseían, ya que Voldemort era un gran legeremante capaz de vaciar el cerebro de casi cualquiera, pero Severus era un Oclumante experto capaz de engañar al mismo Voldemort, por lo que tenía la misión de enseñar a Harry. Por desgracia, esto no fue para bien ya que sus diferencias no lograron que funcionara, además de que Harry vio un recuerdo muy doloroso de Snape donde era molestado por su padre y Sirius Black, dando fin a las clases. En El Príncipe Mestizo, Severus calla a Harry antes de asesinar a Dumbledore para que los mortífagos no lo descubran. Claro que esto solo en la película, en el libro está bajo la capa de invisibilidad sin poder moverse. Aquí Severus lo protege de que lo ataquen y sube para asesinar a Dumbledore como lo habían planeado, y así también salvar a Draco Malfoy de su tarea y su condena, ya que no sería capaz de matar a Dumbledore, así también cumpliendo lo que había jurado en el juramento inquebrantable. Tras la muerte de Dumbledore, Harry alcanza a los mortífagos y es golpeado por Beatrix Lestrange. Ahí Severus le dice que lo deje porque es del Señor Tenebroso, aunque lo hizo realmente para salvarle la vida y que no lo maten ahí mismo o todos los esfuerzos habrían sido en vano. Ahí lo desarma y le revela que él es el verdadero Príncipe Mestizo y le recuerda la importancia de cerrar su mente. En las Reliquias de la Muerte, Severus Snape es quien tiene la idea de usar como señuelos a varios Harrys con la poción multijugos y transportarlo hasta la madriguera desde la casa de sus tíos. Así fue como la Orden planeó varias parejas que llevaran a un Harry en escobas, Thestrals o la moto de Hagrid, y fue este último quien se llevó al Harry real. En la Batalla de los Siete Potter, Severus también hizo que varios mortífagos fallaran sus ataques, aunque por accidente rebanó la oreja de George Weasley. Fue él al ser director de Hogwarts quien escondió la verdadera espada de Gryffindor y dio una falsa a Bellatrix para que fuera custodiada en una cámara de Gringotts y con la verdadera buscó la forma de hacérsela llegar hasta Harry. Fue como la metió en un pequeño lago cerca de donde Harry estaba y con la ayuda de su patronus hizo que la encontraran ya que sabía que confiarían en el patronus al ser un siervo, parecido al patronus de su padre que era uno con cornamenta y el de su madre era también un siervo. Antes de iniciar la Batalla de Hogwarts, Severus tuvo la intención de buscar a Harry quien estaba en el colegio para protegerlo y decirle la verdad. Sin embargo, todos creían que lo buscaba para asesinarlo o entregarlo a Voldemort. Por lo que Minerva McGonagall y el profesor Filius Flitwick lo combatieron. Severus escapó por una ventana volando con magia tenebrosa. En la película pasó algo similar, aunque no sabemos si tenía la intención de decirle ahí la verdad a Harry. Pero tuvo un corto duelo con la profesora McGonagall y desvió sus hechizos para dejar fuera de combate a los Carrow y después, antes de irse por la ventana, hizo dos saltos para tomar las varitas de los mortífagos y después huir. Severus siempre quiso decirle la verdad a Harry sobre varias cosas que Dumbledore no le permitió en su momento. Por ejemplo, cuando Sirius atacó el cuadro de la Dama Gorda por no poder entrar en la sala común de Gryffindor, le dijo a Dumbledore que le debían decir la verdad a Harry sobre Sirius y sus padres, pero Dumbledore no quiso que Harry se preocupara. Cuando descubrieron la conexión de Harry y Voldemort, Severus quería que Harry lo supiera desde un inicio y le dijera que por eso estaba tan distante de él, ya que Harry se sentía dolido con Dumbledore. Y al final, cuando se enteró que Harry tenía que sacrificarse, Severus se enojó con Dumbledore porque solo lo estaba criando como cerdo para el matadero, demostrando un poco de cariño que ya tenía al chico. Finalmente, el silencio de Snape también salvó a Harry haciendo que la profecía se cumpla y Harry venciera a Voldemort, ya que jamás reveló que no era el maestro de la varita de Sauco, porque no fue él quien desarmó a Dumbledore. Es cuando le dice que le permita ir por Harry al castillo de Hogwarts y se lo entregaría, aunque esto solo era un truco para poder hablar con Harry. Pero Voldemort lo asesina en ese momento, ordenando a Nagini que lo mate. Severus pensó que había fallado en su misión, pero sobrevivió el tiempo suficiente para ver a Harry y entregarle sus recuerdos, para enseñarle la manera de cómo debía vencer a Voldemort, el último legado de Albus Dumbledore y del mismo Severus Snape, ya que arriesgó su vida durante años al ser un doble agente, con el único fin de proteger a Harry, el hijo de la mujer que amó toda su vida. Y es posible que sin todas sus acciones, Voldemort jamás habría sido vencido. No se pierda ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló El Caminante.